Tres y seis, sudor y tempestad, ritmos cardíacos agitados. Mi voluntad es débil porque nuevamente tú no estás, la historia es igual, el ajedrez mental carcome. Mi ansiedad, maligna inquietud, eterna juventud, histérica virtud, humana actitud. Hoy, hoy quiero celebrar que todo yo lo hice por amor. No me arrepiento, no hay lamentos, hoy quiero alimentar mi obsesión para volver a amar. Sé muy bien, la culpa está en tu piel. Tentaciones compartidas negaron al pasado y cegaron al futuro. Hoy, hoy quiero celebrar que todo yo lo hice por amor. No me arrepiento, no hay lamentos, hoy quiero alimentar mi obsesión para volver a amar. Y cambiará el nombre. Pero mi amor no cambiará. Pero mi amor no cambiará. Y cambiará el rostro. Pero mis ganas seguirán. Pero mis ganas seguirán. Y cambiará el nombre. Pero mi amor no cambiará. Y cambiará el rostro. Todo mi amor no cambiará. Pero mis ganas seguirán. Hoy, hoy quiero celebrar que todo yo lo hice por amor. No me arrepiento, no hay lamentos Hoy quiero alimentar mi obsesión para volver a amar Hoy, hoy quiero celebrar que todo yo lo hice por amor No me arrepiento, no hay lamentos Hoy quiero alimentar mi obsesión para volver a amar Sé muy bien